La primera iglesia bautista de Torreón presenta su programa Hay Vida en Jesús Comenzamos Muy buenas noches a todos mis hermanos que hoy en este día nos ven por las redes sociales Y de igual manera a todos los radioscucha, a este su programa Hay Vida en Jesús En esta noche estaremos con el tema que es el pasado define tu futuro De igual manera les pido a mis hermanos que nos están viendo Preparen sus Biblias porque la lectura será en Hechos 9 del 1 al 16 De igual manera les damos la bienvenida a cada uno de mis colaboradores Que estamos en esta noche sirviendo al Señor Y le damos la bienvenida a mi hermano Pedro Hola buenas noches reciben un saludo de aquí de la primera iglesia bautista Y un servidor A mi hermano Jorge Navarrete Buenas noches estimados hermanos y radioescuchas Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente por estos medios Y también le damos la bienvenida al grupo de alabanza Que hoy en esta noche nos estarán acompañando con unos hermosos cantos De igual manera les paso los contactos El whatsapp es 87 12 66 82 05 Les repito 87 12 66 82 05 Estamos a su disposición Háblenos cualquier petición Cualquier oración que gusten que estemos interfiriendo hoy en este día Con gusto háganosla saber Háganosla llevar Aquí por las redes sociales O si no de igual manera por vía Facebook De igual manera también los invitamos para que nos estén escuchando Por radio Capullo 105.1 Amplitud modulada A partir de las 10 pm Ahora vamos a pasar A escuchar Una hermosa alabanza Que es Ahora es el tiempo Es el tiempo de mis hermanos de grupo de alabanza Amplitud modulada Gracias, Señor. Para andar en la victoria sobre toda maldad, venceré. Venceremos en el nombre de Cristo, porque Cristo es mi victoria. Él nos ayudará, porque las fuerzas de Satanás no nos podrán derrotar. Porque para siempre en mi ser Cristo es mi victoria. Aunque se levanten muchos enemigos, y contra mi vida se echar no temeré. Porque el que me guarda a mí, no me dejará caer. Y en la vida Cristo me ayudará a vencer. Venceré. Venceremos en el nombre de Cristo, porque Cristo es mi victoria. Él nos ayudará, porque las fuerzas de Satanás no nos podrán derrotar. Porque para siempre en mi ser Cristo es mi victoria. Venceré. Venceremos en el nombre de Cristo, porque Cristo es mi victoria. Venceré. Vencerá. Para siempre en mi ser Cristo es mi victoria. Entre Pakí. Vencerá. Venceré. Venceré. Ahora, después de haber escuchado esta hermosa alabanza Cristo es mi victoria Es el tiempo de escuchar la historia bíblica A cargo de mi hermano Pedro Hola, buenas noches, estimados hermanos y radioescuchas Hoy quiero compartir brevemente la historia de Noé Y esta empieza desde su nacimiento Y la palabra de Dios dice así Génesis 5, 28 y 29 Capítulo 5, versículos 28 y 29 Vivió en la MEC 182 años y engendró un hijo Y este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestros humanos A causa de la tierra que Jehová maldijo Noé caminó con Dios Génesis capítulo 6, versículo 9 Estas son las generaciones de Noé Varón justo, era perfecto en su generación con Dios Noé construyó el arca Génesis 6, capítulo 6, versículo 11 y hasta el 22 Y se corrompió la tierra delante de Dios Y está la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra Y es aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Dijo, pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos Y es aquí que yo los destruiré con la tierra Hazte un arca de madera de hofer Harás aposentos en el arca Y la calafetearás con brea por dentro y por fuera Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca De 50 codos de anchura y de 30 codos de altura Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba Y tendrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo Para el segundo y tercero Y es aquí que yo traeré un diluvio de aguas sobre la tierra Para destruir toda carne que haya El espíritu de vida debajo del cielo Todo lo que hay en la tierra morirá Más estableceré mi pacto contigo Tú y entrarás en el arca Tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo Y de todo lo que vive De todo carne, de cada especie me traes en el arca Para que tengas vida contigo Para que vivas contigo Mucho y hambres Hembras y serán De las aves según su especie Y de las bestias según su especie De todo reptil y de toda la tierra Según su especie De dos, de cada especie Estarán contigo para que tengan vida Y toma contigo De todo alimento que se come Y almacénalo Y servirá de sustento para ti Y para ellos Y lo hizo así Noé Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Noé edifica el altar Capítulo Génesis 8 Capítulo 8 Versículos 21 y 22 Y percibió Y percibió olor grato Y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra Por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre Es malo desde su juventud No volveré más a destruir todo ser viviente Como he hecho Mientras la tierra permanezca No cesarán las cementeras Y la ciega Y el río Y el calor El verano Y el invierno Y el día Y la noche Pacto de Dios con Noé Génesis capítulo 9 Versículos 8 Al 17 Para nosotros Para nosotros Fructificado y multiplicado En la tierra Y multiplicados En ella Y ahora Habló Dios a Noé Y a sus hijos Diciendo He aquí que yo he establecido Mi pacto con vosotros Y con nuestros descendientes Después de vosotros Y con todo ser viviente Que está con vosotros Y aves Y animales Y toda bestia de la tierra Que está con vosotros Desde todos los que salieron Del arca Hasta Todo animal de la tierra Estableceré mi pacto Con vosotros Y no Exterminaré Ya más toda carne Con agua de diluvio Ni habrá Más diluvio Para destruir la tierra Y dijo Dios Esta es la señal Del pacto Que yo establezco Contra mí Y vosotros Entre mí Y vosotros Y todo ser viviente Que está en vosotros Por siglos Perpetuos Mi arca Ha puesto En las nubes El cual Será por Señal Del pacto Entre mí Y la tierra Y sucederá Que cuando haga Venir Nubes Sobre la tierra Se dejará ver Entonces Mi arco En las nubes Y me acordaré Del pacto Mío Que hay Entre mí Y vosotros Y todo ser viviente De carne Y yo habrá Y no habrá Más diluvio De agua Para destruir Toda carne Estará El arca En las nubes Y lo Y lo veré Y me acordaré Del pacto Perpetuo Entre Dios Y todo ser viviente Con toda carne Que hay Sobre la tierra Dijo pues Dios A Noé Esta es la señal Del pacto Que he establecido Entre mí Y toda carne Que está Sobre la tierra Noé se embriaga Capítulo 9 Versículos 20 Y 27 Del 20 Al 27 Después comenzó Después comenzó Después comenzó Después comenzó Noé A labrar la tierra Y completó La La tierra Y plantó Una viña Y bebió Del vino Y se embriagó Y estaba Descubierto En medio De su tienda Y Teniendo Vuelto Sus rostros Y así No vieron La desnudez De su padre Y despertó Noé De su embriaguez Y supo Lo que Le había hecho Su hijo Más joven Y dijo Maldito sea Canal Siervo De siervos Será A sus hermanos Hijo Más Bendito Sea Jehová Y Dios Sea Sem Y sea Canal Su siervo Grandezca Dios A Jefe Noé Muere Versículos Del 9 28 Y 29 Y vivió Noé Después Del diluvio 350 Años Y fueron Todos Los días De Noé 950 Años Y murió Gracias Por escucharnos Y Dios Los bendiga Ahora es el tiempo De escuchar La lectura Bíblica A cargo De mi hermano Capetillo La lectura Será En el Hebreos Hechos 9 Del 1 El 16 Voy a Invitarles A que nos Están Siguiendo Por ahí En las Diferentes Medios De Comunicación Que si tienen Una Biblia La abran En el Libro De los Hechos Y si no Hay Biblia Por ahí Pongan Mucha Atención En este En este Hermoso Pasaje Que el Hermano Que el Señor Ha puesto En el Corazón De mi Hermano Jorge Vamos a Leer En el Capítulo 9 Del Versículo 1 Al 16 Dice La Poderosa Palabra Del Señor Saulo Respirando A una Amenaza Y Muerte Contra Los Disípulos Del Señor Vino Al Sumo Sacerdote Y Le Pidió Cartas Para Las Sinagogas De Damasco A Fin De Que Si Hallase Algunos Hombres O Mujeres De Este Camino Los Trajese Presos A Jerusalén Mas Yendo Por El Camino Aconteció Que al Llegar Cerca De Damasco Repentinamente Le rodeó Un Resplandor De Luz Del Cielo Y Y Cayendo En Tierra Oyó Una Voz Que Le Decía Saulo Saulo Por Que Me Persigues El Dijo Quien Eres Señor Y Le Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tu Persigues Dura Cosa Te Es Dar Coses Contra El Aguijón Él Temblando Y Temeroso Dijo Señor Que Quieres Que Yo Haga Y El Señor Le Dijo Levántate Y Entra En La Ciudad Y Se Te Dirá Lo Que Debes Hacer Y Los Hombres Que Iban Con Saulo Se Pararon Atónitos Oyendo A La Verdad La Voz Mas Sin Ver A Nadia Entonces Saulo Se Levantó De Tierra Y Abriendo Los Ojos No Veía A Nadie Así Que Llevándolo Por La Mano Le Metieron En Damasco Donde Estuvo Tres Días Sin Ver Y No Comió Ni Bebió Había Entonces En Damasco Un Discípulo Llamado Ananías A Quien El Señor Dijo En Visión Ananías Y Él Respondió Heme Aquí Señor Y El Señor Le Dijo Levántate Y Ve a La Calle Que Se Llama Derecha Y Busca En Casa De Judas A Uno Llamado Saulo De Tarso Porque He Aquí El Hora Y Ya Visto En Visión A Un Varón Llamado Ananías Que Entra Y Le Pone Las Manos Encima Para Que Recobre La Vista Entonces Ananías Respondió Señor He oído De Muchas Acerca De Este Hombre Cuántos Males Ha Hecho A Tus Santos En Jerusalén Y Aún Aquí Tiene Autoridad De Los Principales Sacerdotes Para Aprender A Todos Los Que Invocan Tu Nombre El Señor Le Dijo Ve Porque Instrumento Escogido Me Es Este Para Llevar Mi Nombre En Presencia De Los Gentiles Y De Los Reyes Y De Los Hijos De Israel Porque Yo Les Mostraré Cuánto Le Es Necesario Padecer Por Mi Nombre Que Señor Bendiga Su Palabra Bueno Vamos a Preparar Nuestros Corazones Para Escuchar La Meditación A Cargo De Mi Hermano Jorge Navarrete Buenas Noches Hemos Escuchado Tanto La Historia Bíblica Como La Lectura Y Es Precisamente En Esta Lectura De El Libro De Los Hechos El Capítulo Nueve Y Los Versículos Del Uno Al Dieciséis Donde Estaremos Basando La Meditación Y El Título Precisamente Tiene Que Ver Acerca De Cómo El Pasado Define Tu Futuro Y Para ello Quiero Compartir Con Ustedes Pues Acerca Precisamente De La Conversión De Este Hombre Saulo De Tarso Si Ya Conoce La Historia De Este Hombre Pues No Era Cualquier Persona Él Era Alguien Importante Que Contaba Con Recursos Económicos Que Tenía Influencias Él Era Un Pariseo Un Hombre Religioso Enseñado A los Pies De Uno De Los Grandes Escribas Entonces Su Poder E Influencia Eran Tales Que Dice Aquí Saulo Respirando A una Amenaza Sin Muerte Contra Los Disípulos Del Señor Vino Al Sumo Sacerdote Yo Quiero Ver A Este Hombre Y Me Lo Imagino Alguien Muy Excitado Muy Encolerizado Si me lo Permiten Voy a Usar Estas Palabras ¿Dónde Están Todos Estos Ingenuos Y Malditos Que Blasfeman El Nombre De Dios Quiero Traerlos Preso Y Les Digo Que Su Influencia Era Tal Que Le Dice Al Sumo Sacerdote Dame Cartas Para Que Tenga También Autoridad En Damasco Y Pueda Traer De Allá A Todos Estos Hijos Del Mal Para Que Los Tenga Presos Y Le Dan Esas Cartas Así Es Que Piense Por Un Momento No Era Cualquier Persona Era Alguien Importante Y Con Un Pasado Si Lo Queremos Ver De Esta Manera Pues Muy Mal Porque Perseguía Y Asolaba A Los Que Creían Y Los Metía Presos Y Algunos Hasta Los Llegó A Sesionar Y Dice Que De Todos Verdad Hombres O Mujeres Para Traer Los Presos A Jerusalén Y Le Dan Las Cartas Y Se Va Damasco Pero Este Es El Breve Pasado De Saúl Pero Luego Ahora Cambia El Aspecto De Su Vida Que Es Lo Que Lo Lleva A Que Su Pasado Define Su Futuro Porque Su Pasado Porque Fue Necesario Que Él Hiciera Todo Eso Creyendo Que Estaba Haciendo Un Bien A Dios Y Su Pasado Definió Su Futuro Porque Dios Mismo Se Encargó De Venir A Él Comentaba Yo Con Algunos Hermanos Incluso Con Mi Esposa El Hecho De Que Estaba Tan Preparado Pablo Conocía Tanto Acerca De La Ley Hebrea Sabía Tanto Del Fariseísmo Sabía La Ley Entonces Difícilmente Cualquiera De Los Disípulos Del Señor Iba A Ser Posible Que Se Atreviera A Hablar Con Él Simplemente Los Perseguía Pues ¿Cómo ¿Cómo Me Quieres Hablar De Dios Vas Para Adentro Fue Necesario Que Viniera El Señor Mismo Y comentaba Yo Verdad Así Como Les Digo Fue Necesario Que Interviniera Directamente El Señor Dice La Palabra Mas Yendo Por El Camino Aconteció Que Al Llegar Cerca De Damasco Repentinamente Le rodeó Un Resplandor De Luz Del Cielo Y Cayendo En Tierra Oyó Una Voz Que Le Decía Saulo Saulo Por Que Me Persigues Lo Llevo En su Imaginación Si Quiere Pensar Brevemente Un Resplandor De Luz Que Lo Hiciera Caer De Su Caballo De Su Montura La Magnitud De Este Resplandor O El Temor O Que Fue Lo Que Hizo Que Se Cayera De Su Vestidura De Su Cabalgadura Yo Me Imagino Que Que El Caballo Simple Sencillamente Pues Nos Espantó Nos Relinchó No Hizo Algún Espaviento Para Tombarlo Pero Dice Aquí La Escritura Que Cayó En Tierra Y Eso Me Indica A Mí En Lo Personal Que Tuvo Que Hacerlo Bajar Del Caballo Para Humillarlo Porque Si Se Queda Sentado En Su Caballo Pues Denotaba Poderío Altivez Orgullo Dijo No Necesito Derribarlo A Tierra Necesito Humillarlo Para Que Entienda Que Es Lo Que Está Pasando Y Cuando Pasa Esto Dice La Escritura Él Dijo ¿Quién Eres Señor? Y Le Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Dura Cosa Te Es Dar Coses Contra El Aguijón Se Estaba Causando Daño Él Y Le Quería Hacer Ver La Necesidad De Que No Era Necesario Eso El Aguijón Que Se Nombra Aquí En Este Pasaje Era Realmente Una Punta De Lanza Con La Que Asusaban A Los Bueyes Para Que Caminase Entonces Imagina Darle Patadas A Una Lanza Así Pues Ninguna Verdad Y Él Estaba Empecinado En ir Contra El Señor Por eso Le Digo En primer lugar Tuvo Que Humillar Y Luego Tuvo Que Decirle Necio Eres Un Necio No Has Entendido Todavía Pero Ahorita Lo Vas A Entender Verdad Él Temblando Y Temoroso Dijo Señor Que Quieres Que Yo Haga Reconoció Acuérdense Que Les Acabo De Decir Que Él Estaba Muy Preparado Él Conocía La Ley Él Sabía Que Iba Venir Un Profeta Y Estaba Tratando Con Ese Profeta Que Iba Venir Entonces Cuando Ya Entendió Dijo Que Quieres Que Yo Haga Las Instrucciones Fueron Muy Sencillas Levántate Y Entra En La Ciudad Y Se Te Te Dirá Lo Que Debes Hacer Sencillito Así Es El Señor Cuando Trata Con Nos Así Es No Nos Da Instrucciones Muy Complicadas Ni Cosas Muy Difíciles Que Hacer Me ¿Dónde mujer pecadora que le es presentada y le dice ¿dónde están los que te acusaron? ninguno te condenó ninguno señor, ni yo te condeno vete, no peques más sencillo no nos pide grandes cosas no le dijo, pues sabes que vas a hacer esto y esto y esto y esto vete y no peques más Saulo igual ¿qué tengo que hacer? entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que vas a hacer ese es viviendo su presente ya vivió su pasado, ahora está viviendo un presente ¿sí? y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió no es en lo personal en lo personal pienso que el hecho de que lo dejara ciego aparte no solo no solo le dicen eso no solo lo humilla luego lo deja hasta ciego por un tiempo ¿estás entendiendo? ¿estás entendiendo Saulo? creo que sí señor creo creo que sí estoy entendiendo y luego donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió él sabía el significado del ayuno se ofrecía a Dios no por causa de pecado ni nada sino de una forma voluntaria para estar más cerca de él ¿sí? dijo bueno no voy a comer ni a beber durante tres días en estos días voy a entender lo que me ha pasado voy a escudriñar más a fondo qué es lo que experimenté ya sé que vino el señor ya sé que hablé con él pero ya me dijo que hiciera ya lo hice aquí estoy ¿qué sigue? ¿ahora qué? y luego viene la respuesta había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el señor dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí señor el señor sigue hablando de muchas formas aquí fue por medio de una visión a veces no queremos entender eso pero Dios sigue actuando de la misma manera es el mismo él no cambia él sigue usando los mismos medios y dice la escritura que nos habla por visión por palabra por sueños aquí fue una visión que vio que vio Ananías y el señor y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí el oro el señor el señor escucha está siempre está siempre a nuestro clamor a nuestra oración nada más que él tiene su forma y su tiempo para contestar a veces a veces inmediatamente nos dice que sí a veces inmediatamente nos dice que no o a veces inmediatamente nos dice espera entonces que habría estado orando Pablo era una relación ya que había empezado él experimentar con el señor porque él ora dice Cristo porque aquí él ora él había entendido ya sé tuve una experiencia con Cristo él quiere algo de mí estoy esperando ya van tres días que estoy en ayuno estoy llorando y no ha pasado nada hasta cuando a veces nosotros pensamos así señor pues cuando sigue llorando sigue esperando sigue confiando y luego le da más instrucciones y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista se imagina el papel del señor con un pecador con un cristiano le da las instrucciones a uno de lo que debe hacer y al otro como debe cumplimentarlas ese es nuestro trabajo esa es nuestra tarea ser Ananías tú y yo estamos llamados a ser Ananías a ver que otras personas en su momento Dios obre con ellas les dé la oportunidad y solamente están esperando a los Ananías pero no seamos como Ananías verdad que dice la escritura señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre pues me están mandando a la cueva del lobo señor pues me va a tú también adentro y a veces les digo yo pues a veces como que tenemos miedo ¿por qué temer? no hay que tener miedo porque luego viene la reconvención del señor dice es que yo ya yo ya lo preparé todo Ananías mira él ya está orando ya ayunó no bebió ni comió ya está orando durante tres días entonces lo único que tienes que hacer es ir tú porque él incluso ha visto que llegas tú y le pones las manos y recobra la vista entonces él no te va a hacer nada él te está esperando él ya te está esperando así es que lo único que debes hacer pues es ir y el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre tu pasado define tu futuro tu pasado es una vida de pecado tu presente es tener un encuentro con Jesucristo y tu futuro es la vida eterna eso fue lo que pasó con Pablo con Saulo de Terzo tuvo su pasado una vida de poder de influencia de economía solvente pero en su momento Dios dice este es para mí y lo dice para todos solamente que no hacemos oído a lo que él nos está diciendo su palabra dice él no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento muchos deciden no aceptar la invitación de Dios pensando que tal vez con la muerte se acaba todo pero para los que hemos creído o para los que quieren creer la esperanza de una vida eterna es más que suficiente para aferrarse a lo que uno cree en este caso Pablo se aferró a lo que le había acontecido y luego voy a usar esta palabra la sentencia de Dios porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mí por mi nombre y vaya que padeció este hombre pero él mismo dijo en una de sus epístolas en la carta a los filipenses en el capítulo 3 dice se los voy a leer desde el versículo 1 dice por lo demás hermanos gozaos en el señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardados de los perros guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne aunque yo también tengo de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus pecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte ¿quién era Pablo en su pasado? vuelvo a decirles un hombre fuerte poderoso rico incluyente pero que cuando viene al conocimiento del Señor dice todo eso es nada es basura lo más importante es que llegué a conocer al Señor que tuve un encuentro con Él y aunque padecí mucho por su nombre no me arrepiento ¿por qué? porque quiero conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos si Él padeció voy a padecer si Él sufrió voy a sufrir ¿por qué? porque quiero ser semejante a Él tu pasado define tu futuro si viviste una vida de pecado y perdición no importa tu presente lo estás teniendo tal vez en este momento si es que por primera vez escuchas este mensaje no deseches este presente porque ya tu pasado define tu futuro con esto termino su servidor hace aproximadamente 41 años tuvo este encuentro y como lo he dicho en otras ocasiones han sido los años más emocionantes de mi vida los años más emocionantes que he padecido he padecido que he sufrido he sufrido que me han cerrado las puertas con violencia me las han cerrado pero todo eso es nada con lo que me espera por delante con el futuro glorioso que definió mi pasado así que tu pasado define tu futuro Dios te bendiga y hasta la próxima después de haber escuchado este hermoso mensaje es el tiempo de escuchar una alabanza vamos 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 hay uno muy adelantado se me va a sobrar como yo podré Darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz. Las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que es pero sé. Todo lo debo a ti. Adiós y a la gloria. 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 Por lo que hizo por ti. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al calvario la llevaré. Adiós y a la gloria. 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 al Señor y también de poner nuestras necesidades en sus manos. Vamos a orar. En esta noche, Señor, estamos aquí ante tu presencia, en este programa, Padre Santo, para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. En tus manos yo quiero poner al hermano, al hermano o pastor, Miserio Castillo, Señor. Ellos van a hacer un viaje, Padre Santo, para Monterrey, Chiapas, Padre, que van a hablar de tu palabra, Señor. Todo lo que ellos hacen, Padre, es para honrar y glorificar tu santo nombre, que tú seas con ellos a cada momento. Cuídalos de cualquier peligro, Señor. En tus manos yo los pongo. De igual manera, por el hermano César Valero, Señor. Por su salud, Padre Santo, tú sabes, tú lo conoces, que es lo que él le aqueja, Padre Santo. Por eso yo quiero ponértelo en tus benditas manos. Por el hermano Efraín Estrada, por su salud física, Señor. Él ha sufrido una parálisis, Padre Santo, que tú seas quien lo restaure, Señor. En tus manos yo quiero ponerlo, porque tú eres el único que puede hacer milagros en las personas, Padre. De igual manera, por el hermano Jesús Bustamante, que tiene una enfermedad, Padre Santo. Él usa oxígeno día y noche, Señor. Que tú seas el oxígeno, Padre Santo. Que él ya no utilice eso para que pueda respirar por sí solo, Señor. Suple sus necesidades, Padre Santo. Tú sabes lo que él siente, Padre. Por eso yo te lo pongo en tus benditas manos. Por la hermana Carmen Sánchez Nolasco, de Puebla. Que ella va a ser intervenida quirúrgicamente, o fue intervenida quirúrgicamente, Señor. Por una fractura en un brazo, Señor. Que tú seas en su recuperación a cada momento, Padre Santo. Con esa confianza yo te la pongo y con esa fe, Señor. Por la hermana Betty Barbosa, que está pasando por una situación de divorcio, Señor. Pues un problema que tiene de igual manera en su cuerpo, Señor. Que tú seas el que obre en todo lo que ella le vaya a nacer, Padre Santo. Tú nos hiciste y tú nos conoces. Tú conoces nuestros cuerpos, cada lugar de ellos, Señor. Por eso yo te lo pongo en tus benditas manos. Para que tú obres en su salud. Por la familia Jaramillo Nolasco, de Puebla, Padre Santo. Por unos trámites que ellos van a hacer, Señor. Por su salud emocional. Por sus finanzas, Padre Santo. Sabemos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Con esa fe, esa confianza, nosotros clamamos a ti. Por Arely de Francisco y Madero, Señor. Ella también ha sufrido, está en coma por un accidente automovilístico, Señor. Que tú seas con ella en su recuperación, Señor. Que tú la sanes por completo, por mi hermana Selena González y Rosy Horacio. Ellas tienen oraciones especiales delante de ti, Señor. Y tú las conoces, que tú las suplas, que tú las contestes a tu tiempo. Por este programa de radio, Señor. Que tú sigas sosteniendo y supliendo para seguir hablando de tu palabra. Porque por medio de este programa, Señor, mucha gente te ha conocido, ha tenido un encuestro personal contigo, Señor. Que tú sigas supliendo para seguir adelante hablando de tu palabra. De igual manera, como iglesia, tenemos también una petición especial, Señor. Que tú traigas a un pastor en esta iglesia, Señor. Que llegue lleno del Espíritu Santo y que sea temeroso de ti, Señor. Que ame tu obra, Padre Santo, para que así él nos siga enseñando por medio de la Biblia, Señor. Que tú has dejado para seguir aprendiendo más de ti y nosotros seguir hablándole a las personas. También un agradecimiento de mi hermana Anaí de Puebla, Señor. Ella agradece que por medio de una prueba que tú le has puesto, Señor. Él ha tenido la victoria. Ella tiene ya paz, Padre Santo, porque tú le has ayudado a resolver el problema que ella tenía, Señor. Todas estas cosas yo te las quiero poner en tus benditas manos por necesidad de salud, Señor. Que tú seas con estos hermanos a cada momento. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Todo lo que hacemos en este programa, Señor. Y cuando hablamos de ti es para honrar y glorificar a tu santo nombre para que así más personas, Padre, vengan a tus pies y más personas se acerquen, Señor. Pregunten a aquellas personas que tienen necesidad. En tus manos yo quiero ponerlas, Padre Santo, no por méritos propios, sino por la sangre preciosa que derramó tu Hijo en la cruz para salvación de nuestros pecados. Amén. ¿Es el tiempo de escuchar una alabanza más? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muerde en el suelo. Sería como un pájaro herido que se muerde en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. 創anzando Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? 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 ¿Por tu gracia y por tu amor? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? 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 ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?